Me cansaba de esperar a ver cuando me tocaba Me cansaba de esperar a ver cuando me tocaba Y nunca se me llegaba el torno para bailar Y nunca se me llegaba el torno para bailar Me gritaban sin cesar los amigos que haya estado No piense más en valor Ataca Vicente, ataca Desde entonces yo ataque de manera singular Y aconsejo a mis amigos que siempre se debe atacar Ataca Para que pueda bailar Ataca Para que pueda gozar Ataca Si te piden un besito Ataca Que te guste esa mujer Ataca Para que pueda bailar Ataca Mira nena para que pueda gozar Ataca Ataca Oaxaca Levant Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que puedan bailar, para que puedan gozar, para que puedan bailar, para que puedan gozar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.